Y entonces, cuando se empiega el pechero, primero vamos a ver lo que vamos a hacer con el juego. Y después verás lo que voy a hacer. Nos lo va a tirar. Y no me lo tires, eh. El papel que está perdido. Y vamos así, vamos así. ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Ya estoy con lo que anda el portero! Es que se piensa que es el tijo, eh. Es que antes ha dicho una canción muy conocida. ¿Por qué tenéis a esa canción en la televisión? El metero, señor. El metero, señor. Es un poco de gracia. Es un poco de gracia. Esta señora se lo va a mirar. Mírate con locos de pantera. El único que... Que no, que no es este, se ha muerto ya. Que no se ha muerto. Que los días que estaban tan contentos. Que yo, sirvo en el campo, pero yo, domingo que escala, ha llegado el próximo domingo. Y la, 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 la. ¿Cuál? Que lo que se lleva ahora, se encontra ahora, amarillo. Que no se se va ahora, hay que comprar un cartel. ¿Cuál? Que lo que se lleva a mi madre. Mi madre. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Una próxima. ¡Bravo! Artista. En la que he dicho antes que la hacemos una fuente, le echamos dinero, porque han venido la gente que van a ver el espectáculo que voy a hacer ahora sobre, mismo ahora mismo, vamos a hacer el día de la muerte. ¡No! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Lo van a ver las chavalas! ¡Las chavalas! ¡Van a acabar el cámara, David! ¡Por favor, Dios mío, se van a rayar, eh, señores! ¡Aquí tenemos! ¡Qué? ¡No, no, no! ¡Qué? ¡Ha pasado algo! Entre todos vosotros, usted no lo ha visto. ¡Venga! ¡Señora, a que usted no lo ha visto! ¡No! ¡Señorino! ¡Ya está con más medio de Cháprica, veica! ¡Toma, señor! ¡Tome! ¡Y entonces yo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que luego se lo das cuando nos vayamos! ¡Ah, bien! ¡Chocolates! ¡Gracias! 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 ¡ señorino señoras y señores para todos ¿en quién está quedando? porque estamos empezando a estar aquí mirando se está motivando hombre, mira todo el mundo mirando ¡mierda! ¡que no!